Hola, esta es la primera vez que me siento como si estuviera en una ciudad ¿Cierto? De verdad No en un pueblucho Siempre en París me he sentido como estando en un pueblucho No, mentira Siempre me he sentido como estando en un pueblo en París Pero acá Acá hay edificios un poco más altos Sí, acá se ha visto la modernización un poco Miren Siente que haya pasado por acá el humano El humano, aunque en todas partes ha pasado el humano realmente La iluminación de París es bastante deficiente Excepto la de la calle de las grandes boutiques De resto no hay algo que me sorprenda Todo es bastante medio frío acá Realmente en Bogotá se ven cosas más lindas Más lindas Cuidado, cuidado, cuidado Gente Giro sobre un pie No, rápido, rápido No, más rápido Porque me voy a marear Y voy a vomitar Ha 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 ha